En Argentina sos un hombre, un campeón, vos no perteneces acá. Negro, sé perfectamente lo que hago, viste, sobreviviendo. Ya vamos a estar arriba de nuevo. Esta gente no te va a sacar campeón, la vieja del carfiolo. Vamos a casa, brusa. Si Dios te perdona, perdona a ti mismo. Ah, qué Dios. Hablé con la hermana de Carmela, nadie te culpa, nadie. ¿Qué? Escuchá una cosa. ¿Qué mierda te pasa en la cabeza, vos? ¿Qué carmela? ¿Qué carmela? No pienso ir. ¿Oís? ¿Entendés? Tu laburo es el tren. ¿Por qué me preocupas? ¡Qué me preocupas! ¡Carajo! No me hablas así. ¡Puta que lo parió!